Amiga, ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más Cométanme en los días, con tu fantasía, con tu filosofía, mi cabeza está vacía Y ya no puedo más, ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loura Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo Yo quiero estar contigo, bailar contigo una noche loura Con tremenda loura Oh, 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 oh Oh, 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 oh When tú me miras y me llevas a otra dimensión Tus retinos aceleran a mi corazón Tus retinos aceleran a mi corazón Un querido niño del destino no puede ser